Hicimos la prueba de selectividad que hacía falta antes para acceder a la universidad. Hoy se llama Pau, pues la hicimos aquí hace ya más de 30 y 40 años. Pues nos alegramos bastante de estar aquí en este hermoso Paraninfo, yo lo llamo así, Salón de Actos o Salón Cultural, como ustedes querían. Nos alegramos de volver a estar aquí y actuar para todos ustedes. Ya me está diciendo Camacho que me dé prisa, y si Camacho dice que me dé prisa, pues hay que cortar el rollo. Pues chicos, les deseamos una feliz Navidad, que el 2014 les traiga lo mejor. Por supuesto, aprobado, mucho más aprobado, poco suspenso. Y vamos a comenzar ya con un villancito que se llama Caminando, Caminando. Después por recorrer por talento, por recorrer por local, y para finalizar, distribuidores. Esperemos que les guste y muchas felicidades. Ahora sí, José Luis Teixe, como subdiretor de esta rondalla, y comienza nuestra retransmisión aquí en DPS Televisión, tras escuchar ese maravilloso cuento de los conejos, de esa obra de teatro que se podría representar en Noche Buena. Pero ahora llega el momento de estar aquí en DPS Televisión, escuchando a la primera rondalla. Señal indirecto y comenzamos. Caminando, 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 no debemos de caminar. Caminando, caminando, носitos yießicos, caminando, no debemos de caminar. Corazón para el niño, que nos trae nuestro bien. Corazón para el niño, que nos trae nuestro bien. Corazón para el niño, que nos trae nuestro bien. Corazón para el niño, que nos trae nuestro bien. Corazón para el niño, que nos trae nuestro bien. Corazón para el niño, que nos trae nuestro bien. Corazón para el niño, que nos trae nuestro bien. Corazón para el niño, que nos trae nuestro bien. Corazón para el niño, que nos trae nuestro bien. Corazón para el niño, que nos trae nuestro bien. Corazón para el niño, que nos trae nuestro bien. Corazón para el niño, que nos trae nuestro bien. Corazón para el niño, que nos trae nuestro bien. Corazón para el niño, que nos trae nuestro bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!